Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces de Libertad. Yo soy Lili Bet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Roberto Mora. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Lili y un saludo también a todos nuestros oyentes, televidentes, cibernautas que están atentos a las publicaciones de Voces de Libertad. Queremos informarles sobre la situación que enfrenta la ciudad de Estelito con el comercio informal. Esto ha proliferado en los últimos seis meses. Lógicamente que este ha sido también un problema de antaños, porque desde hace muchos años ya esta situación se venía dando porque el comercio informal se ha tomado las aceras, se ha tomado las orillas de diferentes calles y esto antes estaba reducido a ciertas partes de la ciudad, pero ahora la proliferación es grande. En todas las calles centrales ya no hay espacio prácticamente libre donde no estén personas vendiendo cualquier cosa, principalmente verduras, granos básicos, objetos de celulares, cualquier cosa venden. Muchos de estas personas vienen también desde otras ciudades como Masaya. Eso es lo que hemos verificado. Posiblemente aquí se esté generando algún recurso por el tabaco que todavía está funcionando y es el que genera esa liquidez, como dicen los economistas, y están generando esa compra también que hay en la calle. Quizás por eso sea atractiva todavía la ciudad para los que vienen a vender sus mercaderías en esta ciudad. Roberto, ¿cómo afecta la proliferación del comercio informal en las calles de Estelito? El Estado se trató, les decía, de ordenar esta situación a través de una ordenanza, valga la redundancia, en la alcaldía de Estelito, aprobada por las autoridades hace muchos años, pero la verdad que nunca se cumplió porque eso implicaba despejar la vía, ubicar a esas personas que venden en la calle en lugares ya más establecidos y también establecer áreas de parqueo, porque el tráfico en la ciudad de Estelito también es un caos. Todo el mundo se parquea a como puede, a como quiere inclusive, y eso dice mucho de esta ciudad. Pero la verdad que no hay aparentemente hasta el momento otra opción que tengan estas personas para ganarse el pan de cada día, debido a que ya el empleo formal se ha venido reduciendo considerablemente. Según los economistas que hemos consultado, como don Edi Macías, que es uno de los economistas de aquí de Estelito, él hacía un análisis precisamente sobre este comercio informal, que cada día aparecen nuevos establecimientos, hasta en áreas de parqueo, como en el Colegio Las Monjas, por ejemplo, y ya se ha convertido en un serio problema para diferentes sectores en esta ciudad. Es lo que teníamos que informar a los que consumen nuestras noticias, a los que nos ven, nos escuchan a través de Voces en Libertad, y regresamos con ustedes, Lili, allá en Redacción Central. Muchas gracias, Roberto, por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerde que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales de Voces en Libertad. También los invitamos a que estén pendientes de nuestro noticiero Voces en Libertad, hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima.